Hola, hola a todos, bienvenidos a otro video en mi canal. El día de hoy les traigo un mini haul, bueno no tan mini, pero un haul de cosas que he comprado en Amazon Estados Unidos y aquí en el Walmart de Estados Unidos. Para los que me conocen de hace tiempo o de hace dos años, que fue cuando inicié en TikTok, pues me mudé de la Ciudad de México a la frontera, entonces pues tengo más como acceso a todas las cosas que se venden o las cosas que venden exclusivamente en Estados Unidos. Estas cosas que les voy a mostrar han sido cosas que he comprado a lo largo de estos meses que he estado viviendo aquí y pues obviamente si les interesa saber cómo funcionan o dónde las compré, etc., pues me lo dejan aquí en la cajita de comentarios, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a empezar. Bueno, y lo primero que, de las primeras cosas que compré fueron estos brochecitos que pues he visto mucho en internet. Al inicio me rehusaba a comprarlos, pero, ¿qué les pueden ver? Creo que no se alcanza nadie. Al principio me rehusaba a comprarlos, pero la verdad es que los encontré a una súper oferta. Todo este botecito con más de 100 piezas, no, 100 piezas, me costó 5 dólares. Entonces, la verdad, se me hizo súper barato. Y otra de las ventajas es que las encontré en el momento, ¿no? Porque muchas veces me aparecían en Amazon y pues obviamente era en una entrega de 10 días o algo así. Entonces, estos los compré en el Walmart de Estados Unidos y me costaron 5 dólares. Otra de las cosas que compré en el Walmart de Estados Unidos la última vez que fui fue esta cajita de alfileres. Creo que también me costó como 5 dólares, perdón. Y traía 600 piezas de alfileres. Hay algunos que he notado que no traen como punta, pero de ahí en fuera, pues, son bastantes y creo que pueden funcionar bastante bien. Otra de las cosas que compré, este como rollo de tela, trae dos yardas y es como tela de suéter. La verdad, no se me ha ocurrido qué hacer con esta tela en específico. Todavía sigo pensando que podría funcionar. Y esto me costó 4 dólares. Tengo esta otra tela que también compré en el Walmart. Este es como de pants, entonces muy posiblemente haga alguna prenda como un pants o alguna sudadera con esta tela. También son dos yardas y me costó también 4 dólares. Ahora vamos a pasar con las cosas que he comprado en Amazon. Y, pues, una de las cosas que compré fue esto, que fueron unos hilos. Son unos hilos Witterman. Esto lo compré por Amazon y no recuerdo el costo, la verdad, pero también justo compré con esta otra paquetito, este, que es de colores como más diversos, como más coloridos. Y este, tampoco recuerdo, creo que me costó como igual como 5 dólares o una cosa así. Y venía aquí otro hilo, pero ya los utilicé, entonces, pues, también. Yo estos hilos, como saben, son mis hilos favoritos y la verdad se los recomiendo mucho. Y si los compran así en paquete, a veces sale mucho más barato que comprarlos uno por uno. Otra de las cosas que compré en Amazon son este paquetito de prensatelas. Yo tengo uno, bueno, en mi taller viejo que estaba en la Ciudad de México. Tenía un paquete de 30 piezas de prensatelas diferentes. Pero aquí, pues, me compré este que trae como los prensatelas básicos. Y, vamos a verlo. Vienen así. Como saben, si a ustedes les interesa que les haga un video mostrando cómo funcionan cada uno de estos prensatelas, saben que deben de comentarlo aquí. Esta me costó 10 dólares o 220 pesos, algo así. Aquí trae ocho prensatelas diferentes, incluidos de prensatelas de cierre invisible, falso overlock, de rulo, etc. Otra cosa que compré en Amazon, Estados Unidos, fue esta mini máquina de coser. Está súper padre, a mí me encantó porque es como una máquina así, como las máquinas grandes, pero en versión chiquitita. Tiene sus dientitos de arrastre, trae sus bobinas de hilo y, la verdad, cose súper bien. Ya hice un tutorial y un unboxing de esta mini máquina de coser. Mi idea es hacer un video transformando o cosiendo alguna prenda con esta máquina. Si les interesa o quieren saber cómo es o cómo funciona, pues déjenmelo aquí en los comentarios. De todas maneras, el unboxing y el tutorial de esta maquinita ya lo tienen en mis otros videos. Entonces, esta maquinita me costó como 20 dólares. Obviamente es usada, es de las que regresan, pero pues no tenía nada, funcionaba súper bien. Y nueva me parece que está como en 30 dólares. Pero a mí me gustó, yo colecciono todas estas cosas, entonces es capitalismo. Muy, muy, muy bonito. Y continuando con el haul de cosas que he comprado en Amazon, también compré este paquete de agujas. Viene un paquete de todos los números diferentes de agujas, desde la aguja del 9 hasta el 14. Y pues cada paquetito trae 12 agujas, lo cual está súper bien. Y no recuerdo el costo de esto, para ser honesta, pero me pareció muy, muy bien. A comparación de otros que he comprado que son 40 pesos o 50 pesos por cada paquetito de agujas. Este me imagino que me costó menos de 100 pesos. Y me gustó bastante. También otra cosa que compré en Amazon fue este como kit de zap para tela. No tengo aquí y no pude conseguir en ninguna moda telas. Solo hay una, ¿no? Pero no pude conseguir. Preferí pedirlo por Amazon porque viene una caja con 10 piezas. Pisa. Así. Además, también en el kit o en el paquete que compré, vienen más cosas, más herramientas. Que son, por ejemplo, estas plumas que son famosas porque se borran con el calor. Y estos otros lápices para marcar tela. La verdad, no los he probado estos, no sé cómo funcionen. Estos sí los he utilizado, pero no los había encontrado. Solo tenía uno que me habían regalado. Y la verdad, no había vuelto a encontrar. Entonces, estos se borran con la plancha. Cuando tú planchas, se quita la marca. Entonces, están súper bien. Y vienen con su porta, su porta tinta. Y, pues, aparte viene la tiza, ¿no? Me costó, si no mal recuerdo, 10 dólares. Se me hizo bastante bien para lo que viene. Y, pues, todo esto lo compré igual por medio de Amazon de Estados Unidos. Junto con este kit para hacer ojales de metal. Para los que me siguen de antes, saben que ya tengo uno que es como manual y chiquito. Pero no había encontrado grandes para ojales grandes. Y este trae todo. Trae el perforador y trae también la barrita con la que se ponen. Y este también me costó como 20 dólares, algo así. Les voy a dejar bien los precios abajo. Y si también, y las ligas también, de dónde los pueden conseguir. Obviamente estos son de Amazon de Estados Unidos. No sé si en Amazon México los vendan. Pero todo, todo, todo se los voy a dejar en las ligas para que ustedes los busquen. Si están interesados y si viven cerca o tienen algún punto donde puedan pedirlo. En algunos casos creo que no tienen envíos a México. Pero pues les dejo la información por si pueden y si les interesa. También compré este rollo de bahía para corset. La verdad es que no encontré en otros lugares. La ventaja es que te vienen bastantes metros y también sale súper barato. Como les digo, no recuerdo exactamente los precios. Pero se los voy a dejar en la cajita de descripción. Con toda la información de todos los productos que les he enseñado. Y dónde los pueden conseguir. La verdad a mí me parece que está súper bien. Porque tengo ahí un proyecto que voy a subir en los siguientes días a TikTok. Y luego le puedo terminar porque no tenía varilla. Pero pues con esto me ayuda bastante. Y además gratis viene una cinta masking tape que se utiliza para moldear en maniquí. Que pues ahorita aquí no tengo mi maniquí. Pero pronto espero que podamos tenerlo. Para que les pueda mostrar cómo funciona o cómo utilizarlo. Y por último les tengo algo que encontré en Ebay. Que la verdad es que estoy súper emocionada. Todavía no he hecho el video porque me acaba de llegar hoy. Pero estoy muy emocionada y espero hacerles el video pronto. De una mini máquina Sergier. También se conoce como Overlock. Y encontré una máquina en Ebay. Que de verdad me costó bastante cara. Debo decir. Yo pensé que iba a ser algo barato. Porque es de segundo uso. Pero me terminó costando algo así como 80 dólares o 60 dólares. No recuerdo muy bien. Con todo y el envío. Pero como a mí me gusta coleccionar estas cosas. La verdad estoy fascinada. Y pues obviamente se las voy a mostrar en un video futuro. Les voy a mostrar el unboxing. Pero es una mini máquina Sergier. O Overlock. Como lo conocemos en México. La verdad es que me pareció súper bonita. No pude evitar comprarla. Obviamente todas estas cosas que les he mostrado. Ha sido como en el transcurso de 6 meses que he ido comprando. Y que por alguna u otra cosa no he podido usar. O que quería tener bastantes cosas para poderlas mostrar en el video. Pero de verdad. Esta ha sido mi favorita. Estoy de verdad fascinada. Espero hacerles pronto el unboxing y el tutorial de cómo utilizarla. La verdad no sé qué esperar. Porque es una máquina usada. No sé si va a funcionar. Pero yo espero que sí. Y bueno. Pues esas son todas las cosas que he comprado en estos últimos meses. En Walmart de Estados Unidos. En Amazon de Estados Unidos. Y en eBay. Como les digo. Pues acá es mucho más sencillo poder solicitar cosas de Estados Unidos. Y que nos las dejen como en algún post office o algo. Donde se puede ir a recoger. Afortunadamente me quedé cerca. Pude pedir estas cosas. Tengo entendido que hay en algunas ocasiones que se pueden hacer envíos a México. Pero la verdad desconozco si todas estas que les he mostrado tienen esa visibilidad. Espero les haya gustado este mini haul. O no tan mini. De cosas de costura que he comprado en los últimos meses. La verdad muero de ganas de prepararles contenido con todas estas cosas que he comprado. Y obviamente si quieren saber más. Déjenlo en los comentarios. Si les interesa saber más. No olviden comentar. Esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra duda. Ya saben dónde poner. Espero que les haya gustado. Ya saben dónde seguirme. En mi TikTok. En mi Instagram. Y aquí en suscribirse al canal de YouTube. Y pues nos vemos en el siguiente video.